No quiere enamorarse, dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Sale y no tiene preocupaciones Muchas relaciones y todas con desilusiones Si la ves acompañada solamente en ocasiones No te da confianza y si le falla no cuente que te perdone Me concentra su cuerpo de mala Nos conocimos en la disco y terminamos en mi sala Siempre lo hacemos sin demora No tenemos ni límite ni hora La debilidad de todo hombre Llama la atención y ella lo sabe No creen en el amor Su corazón se arrolla y ya no...